Disvolucamos la radio. Música en el aire. Buena vibra. Entretenimiento y compañía. Música en el aire. Conducción. Darío Izaguirre. 9 de la mañana, 42 minutos. Bueno, mañana jueves 16 de marzo a las 19 y 30 en el Club Thomas Bell, en la radial de Tarariras, bajo la consigna rentabilidad o muerte, el movimiento de productores de Colonia se estará reuniendo con autoridades del BPS, del Banco República, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la OPP y del Instituto Nacional de Colonización. Vamos a conocer, bueno, un poco más de detalles justamente de este encuentro que está llevando adelante mañana con autoridades el movimiento de productores de Colonia. Estamos en contacto con Óscar Dagueros, vicepresidente del movimiento de productores de Colonia. Buenos días, Óscar Dagueros, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días a ti y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y bueno, mañana se prevé este encuentro allí en Tomás Bell. ¿Cuáles son los temas que van a estar ahí sobre la mesa? El déficit hídrico, me imagino, y bueno, entre otras cosas. Bueno, todo arranca por el tema del déficit hídrico. Una gran preocupación que estamos teniendo, que vamos a hablar con la autoridad y discutir, debatir, a ver cómo encaramos a futuro. Porque si bien en un momento tuvimos una pandemia importante, como fue el COVID, me parece que no le va a pegar, no le pegó a la economía como le va a pegar esto. ¿El movimiento nuclea productores, ganaderos, agrícolas, en todo el espectro, digamos? En realidad, el nombre del movimiento productores, pero nuclea comerciante, empresario, asalariado, productores en general, es un movimiento abierto. Este movimiento nació en el año 99, cuando la sequía del 99, cuando los atrasos cambiarios, los grandes endeudamientos que tuvimos en el 99, ahí nació un movimiento y sigue vigente hasta ahora. ¿Y cuál es el panorama que tienen hoy sobre la mesa? Bueno, el panorama que nosotros vemos, que se viene agravando año a año, una de las grandes preocupaciones que siempre trajo el movimiento productores de Colombia en el departamento, personalmente, es la despoblación de la campaña. Es uno de los problemas que traíamos arrastrando y que se ha acelerado en los últimos años con la expansión de la forestación. Hoy en día, un productor tambero o ganadero no puede competir con la renta que paga la forestación. Eso es uno de los temas que nosotros habíamos puesto sobre la mesa para una reunión con las autoridades. Eso es algo bastante estructural, ¿no? Que digo que no se ha producido ese recambio generacional del que se habla. Cuando, bueno, se jubila la persona, los hijos ya siguen en otro ámbito y aparece, por otro lado, la tentación de que, bueno, es más rentable, justamente, como usted dice, la forestación. Exactamente, porque lamentablemente el aparato productivo, el productor mediano, no encuentra una rentabilidad en el sector que sea atractivo a los hijos para seguir la explotación. Y a todo eso nos encontramos que está compitiendo en forma desleal con un aparato productivo como la forestación que tiene alguna clase de subsidios que los productores mediano no tienen, ¿no? En ese sentido, ¿van a plantear puntualmente algún beneficio, algún subsidio? No, no, no. La palabra subsidio para nosotros no existe. Nosotros lo que sí le vamos a plantear al poder político es que queremos trabajar en condiciones similares a otras empresas. Como bien sabemos que las papeleras han venido a invertir, bienvenidas a la inversión, pero son declaradas a una franca y no le aportan nada a la sociedad uruguaya, más que un poco de mano de obra mientras se fabrica. Y nosotros queremos tener similares condiciones de trabajo. No puede ser, digo, que a un productor se le cobre todo el impuesto a vivir por haber o a una empresa nacional se le cobre todo el impuesto y venga a la empresa extranjera a trabajar libre de impuesto. Pero ese es un tema que quedó totalmente, me parece a mí, que va a quedar totalmente opacado con esta crisis económica que estamos teniendo, que nos va a provocar mucho más daño de cualquiera de esas cosas. Puntualmente el tema de la sequía, ¿algo que preocupa? ¿Cuál es el panorama en el departamento? ¿Las medidas de contención que se ha tomado por parte de la Intendencia de distribución de agua y demás han sido suficientes? ¿Cómo evalúan eso? Todo eso lo podemos agarrar con pinzas. Mientras tengamos agua para distribuir, vamos a encontrar la manera de distribuirlo. El tema es que no tenemos agua. El 90% del agua de lluvia que cae en el país termina en los océanos. Me parece que tenemos que empezar a instalar alguna política de gobierno donde empecemos a hacer represa y acumular agua de lluvia. Para momentos como estos, que según los pronósticos se van a seguir dando, pero tenemos que empezar a buscar la manera de cosechar agua, como dijera un compañero. Hay que buscar la manera de cosechar agua y de conservar, hacer reservorios de agua potable y agua dulce para momentos como estos. Bien, Dagueros, para concluir finalmente, el tema del endeudamiento es otro de los temas que estarán sobre la mesa abordando con las autoridades. ¿Cuál es la situación de los productores a nivel del departamento de Colonia de endeudamiento? Bueno, afortunadamente venimos tres años con precios internacionales muy buenos. Veníamos acomodando la cintura. Creo que en mayor o menor porcentaje los productores más o menos habían acomodado el cuerpo. Pero esto ya nos sacó totalmente de esquema laboral y está provocando un endeudamiento bastante considerable que va a traer consecuencias como, para nuestra manera de ver, ceses de pago importantes, porque muchos, muchos productores, muchos empresarios, y ya también hasta el transporte está involucrado, no van a poder cumplir con sus obligaciones tributarias cuando no van a tener trabajo. No va a haber cosecha, no va a haber grano, no va a haber flete, las plantas no van a tener servicios para procesar. Es un problema conjuntural que va a traer consecuencias, consecuencias económicas muy grandes. ¿Se podrían dar escasez de determinados productos a raíz de esta situación a futuro? No estaría en condiciones de decirte si se va a dar escasez. Por lo menos en lo que es la realidad de los productores de Colonia. ¿Han manifestado algunos productores de pronto que puedan llegar a no tener productos que habitualmente tenían, por ejemplo? No, no, no. Por ahora a eso no se ha llegado. Lo que sí se está sacrificando, muchas áreas de cultivos como soja y maíz, para hacer forraje para el ganado, para super el ganado. Y bueno, y va a faltar, el grano va a faltar. No sé si acá en Uruguay vamos a tener ese problema, pero sí va a faltar el grano de exportación, ¿no? Bien. Más bien no vamos a tener que convertir en algunas cosas, quizás en importadores de algún producto, porque no vamos a tener ni siquiera para exportar. Bien. Oscar Dagueros, vicepresidente del Movimiento de Productores de Colonia, muchas gracias por estos minutos, nos estamos reencontrando. Reiteramos que la convocatoria es mañana jueves 16 de marzo a las 19.30 en el Club Thomas Bell, en la radial de Tarariras. Supongo están invitados todos los productores que formen parte del movimiento o que quieran acercarse también. Esto es una reunión abierta a lo que sea productores, empresarios, comerciantes, transportistas, asalariados. Quien quiera arrimarse a dar su opinión, bienvenido sea. Porque nosotros somos conscientes que este no es un problema solo del aparato productivo, este es un problema nacional. No nos tenemos que olvidar de que cada 10 dólares que le entran al país, 7 dólares dependen del agro. Y si el agro está sufriendo una crisis, el país entero va a sufrir una crisis. Y me parece que entre todos tenemos que buscar la solución de una u otra manera para pasar ese trago amargo que estamos teniendo. Bien, muchas gracias, muy amable por su palabra. En agradecimiento, soy soy de las órdenes como siempre.